Bueno, esto corresponde, según nuestra Carta Orgánica Municipal, es resorte del Consejo Liberante fijar a través de ordenanzas la regulación de la contratación de la obra pública y de la compra de insumos. Actualmente, ¿cómo está ese tema? ¿Cómo lo ven desde el Frente y la Participación de Auquina? Actualmente estaba legislado a través de un decreto, una adhesión a un decreto provincial, como aclaré en sesión. Esto había adherido a los mismos valores que la Administración Provincial. Estos eran valores 10 veces superiores. Así que entendemos que con esto vamos a darle mayor transparencia, mayor publicidad a la contratación de la obra pública. Vamos a poder tener mayor control, que es lo que necesitamos en Plaza Huínculo. Lo que nos reclaman todos los vecinos día a día es que controlemos a esta Administración Municipal, que en los últimos 5 años ha hecho muy poco por la ciudad. Además, un proyecto importante también de incorporar a las asociaciones vecinales a las sedes barriales. Bueno, sí, afortunadamente se ha aprobado esta nueva ordenancia sobre comisiones vecinales, que se ha trabajado muy bien con la dirección de vecinales, con todos los presidentes barriales, intentando que todos sus aportes sean tenidos en cuenta, como debe ser, porque las ordenanzas simplemente reflejan una necesidad de la sociedad. Y bueno, se ha llegado a una ordenanza que es superadora de la que había, la cual implica que entendemos que va a haber mucha más participación de los vecinos y que esto va a llevar a que cada barrio tenga mayor autonomía sobre su progreso, que es lo que queremos. De a poco iremos avanzando hacia lo que entendemos que es muy bueno en algunas sociedades, que es el presupuesto participativo. Así que bueno, muy contentos, la verdad que con el trabajo que venimos desarrollando y afortunadamente hoy con el compromiso de todos los concejales para que esta ordenanza de comisiones vecinales salga adelante. ¿Queda pendiente para la próxima sesión del consejo las tasas de YPF? Tenemos pendiente una reunión con el personal de YPF, con los gerentes, para conocer en detalle no solamente el tema de la adenda al convenio marco sobre las tasas de seguridad y higiene, sino también varios temas más que tenemos en común. Plaza Winkle y la YPF deben trabajar en sintonía. Entendemos nosotros que debemos tener una alianza estratégica con esta empresa que tanto ha hecho por Plaza Winkle, pero que también lamentablemente al no recibir desde el Ejecutivo ningún tipo de información sobre cómo lleva adelante las negociaciones, tenemos que hacerlo como cuerpo independiente que somos y saber realmente cuánto es lo que se va a destinar desde la empresa para el municipio y en qué se va a ocupar, porque permanentemente estamos escuchando desde el Ejecutivo que no pagan aguinaldo, que no pagan gasto corriente, cuando no es porque no le aprobamos un préstamo, un adelanto de coparticipación desde la provincia es porque no aprobamos aún la adenda de YPF. Evidentemente hay un desmanejo que se hace evidente y que esperamos que el Secretario de Hacienda, ahora que lo hemos citado de manera oficial, venga a explicarnos el porqué.